Y quien se fue en la cita es Jeremy y Samantha. Ay, ¿qué pasó? Pues en la cita con Jeremy me la pasé muy bien. Es una persona muy divertida, se presta mucho para hablar. Le platiqué que soy soltera, que tengo un hijo pequeño de un año nueve meses. Sí, me encantó el hecho de que como mujer joven, a su corta edad, tengo un hijo porque eso habla mucho de las mujeres, ¿me entiendes? Que han madurado a corta edad, que han vivido cosas que las han hecho cambiar, que son mujeres que son capaces de seguir adelante, indiferentemente a las circunstancias. Me enseñó a jugar boliche, que de hecho yo no sabía y él tampoco, pero nos gustó mucho, me divertí mucho con él. Bueno, en un momento sentí como una química que fue bastante entretenida porque fue como competitiva. Pues jugamos, apostamos a que si él perdía me tenía que bailar. Y si ella perdía, ella me dio un beso a mí. Y bueno, resulta que gané. Yo perdí, pero la verdad me encantó darle un beso. ¡Le encantó darte el beso! Hola, bebé. Y viene del mismo color que Michelle. Qué coincidencia, ¿no? Sí. Ay, perdón. Bueno, perdón, por la distracción. La energía trae. Mira, bebé, la pasé súper bien contigo. Yo también. Me encantó que seas una mujer que a poca edad pudo echar su familia adelante. Y realmente... ¡Quizca! Ajá. ¡Quizca! No. ¡Quizca! No. Sí. Bueno, es... Sí, me sentí más tu amigo que otra cosa y tú... Igual yo, de hecho. Tú sabes que es así. Sí. Así que es así. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate, bate bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Ay, mi querido Jeremy, ¿qué vamos a hacer contigo? Además de llevarte al concierto de los Millenials, porque ya nos vamos, señores. Ya se van, los alcanzo terminando. Ya, 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 en un ratito estaremos por ahí, señores. Así que si no han llegado al concierto, terminen de ver el programa y después nos vemos por allá, ¿ok? Muy bien. Claro que sí. Vámonos. Ahí nos vemos. Tú vienes conmigo porque... Sí, porque nos vamos al concierto y tú te vienes de bateada, mi amor. Vámonos. De bateada, Jeremy. ¡Ja, ja, ja! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. ¡Ya eres bate, bate, bate bateado! ¡Eh! ¡Bateado! Ay, mi querido Jeremy, ¿qué vamos a hacer contigo? Además de llevarte al concierto de los Millenials porque ya nos vamos, señores. Ya se van, los alcanzo terminando. Ya, 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 en un ratito estaremos por ahí, señores. Así que si no han llegado al concierto, terminen de ver el programa y después nos vemos por allá, ¿ok? Muy bien. Claro que sí. Vámonos. Ahí nos vemos. Tú vienes conmigo porque... Y quien se fue de cita es Jeremy y Samantha. ¡Ay, qué pasó! Pues en la cita con Jeremy me la pasé muy bien. Es una persona muy divertida, se presta mucho para hablar. Le platiqué que soy soltera, que tengo un hijo pequeño de un año nueve meses. Sí, me encantó el hecho de que como mujer joven, a su corta edad, tengo un hijo porque eso habla mucho de las mujeres, ¿me entiendes? Que ha madurado a corta edad, que ha vivido cosas que las han hecho. Una mujer que a poca edad pudo echar su familia adelante y realmente... ¡Quizca! Ajá. ¡Quizca! ¡No! ¡Quizca! 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 Bueno, eso... Sí, me sentí más tu amigo que otra cosa y tú... Igual yo, de hecho. Tú sabes que es así. Sí. Así que es así. Ya eres bate, bate, bateado. Bueno, resulta que gané. Yo perdí, pero la verdad me encantó darle un beso. Le encantó darte el beso. Hola, bebé. Y viene del mismo color que Michelle. Qué coincidencia, ¿no? Sí. Ay, perdón. Bueno, perdón. Por la distracción. La energía trae. Mira, bebé, la pasé súper bien contigo. Yo también. Me encantó que seas o cambiar, que son mujeres que son capaces de seguir adelante, indiferentemente de las circunstancias. Me enseñó a jugar boliche, que de hecho yo no sabía y él tampoco, pero nos gustó mucho, me divertí mucho con él. Bueno, en un momento sentí como una química que fue bastante entretenida porque fue como competitiva. Pues jugamos, apostamos a que si él perdía, me tenía que bailar. Y si ella perdía, ella me da un beso a mí.